Hola, soy Sergi Capdevila y esto es la Radio del Corredor. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al quinto programa ya de esta segunda temporada de la Radio del Corredor. Como bien sabéis, 42 kilómetros que son los que tiene una maratón en los que hablamos de puro running, de puro atletismo. Y en esta ocasión, pues aún con la resaca, con el corazón acelerado tras el paso de nuestra expedición por un europeo de Berlín inolvidable. En este quinto programa queremos dedicar nuestro pequeño homenaje a la delegación española. Como bien sabéis, nos podéis escuchar en distintas plataformas, en iVoox, en Soundcloud, en Spreaker y en el reproductor propio de la bolsadelcorredor.com, repetimos, bolsadelcorredor.com, donde también despiezamos, como bien sabéis, todos los bloques de todos los podcasts, ediciones, entrevistas. En esta ocasión, en este quinto programa, un solo bloque. Vamos a cambiar un poquito el formato habitual y lo haremos con dos entrevistas muy, muy especiales. La primera, Jesús España, que se despidió tras 28 años en la élite, en el europeo de Berlín. Nos ha dado muchísimo Jesús y nos va a contar cosas muy, muy, muy interesantes de su carrera y de lo que está por venir. Después tendremos el tremendo honor de entrevistar a un campeón, a un campeón, en este caso, de los 20 kilómetros marcha, como es Álvaro Martín, que también nos explicará cómo ha cambiado su vida esa medalla de oro en la capital alemana. Aparte de las plataformas, como siempre, recordamos también que nos podéis encontrar en las redes sociales, en Twitter, en arroba la bolsacorredor, en Facebook, facebook.com barra la bolsadelcorredor, en Instagram, arroba la bolsadelcorredor. Y sin más, después de recordarlo todo, de explicaros un poquito de qué va a tratar este quinto programa de la segunda temporada, pues como siempre, nos agachamos, nos atamos las zapatillas y comenzamos. Hola, soy Jesús España, atleta internacional, desde 5.000 hasta maratón, y yo también escucho la radio del corredor. Y de uno que se despide del asfalto y las pistas a otro que deslumbró en Berlín y que promete seguir haciéndolo en un futuro próximo. Álvaro Martín se proclamó campeón de Europa en los 20 kilómetros marcha y a sus 24 años quiere abrir una etapa llena de éxitos para la marcha española. Al oro del atleta extremeño hay que añadir la plata de Diego García Carrera en la misma prueba y el oro del andaluza María Pérez en los 20 femeninos. Sobre la increíble actuación de la marcha y el futuro, hablamos con el marchador del Playas de Castellón. Saludamos a Álvaro Martín, bienvenido a la radio del corredor, Álvaro. Hola, muy buenas tardes, un placer estar con vosotros. ¿Cómo es la nueva vida de Álvaro Martín después de ganar esa medalla de oro en Berlín? Bueno, pues tengo que decir que intentaré dentro posible que no modificar nada de mi anterior vida, entre comillas, porque creemos que lo que hemos hecho anteriormente todavía nos vale y no hay que hacer grandes cambios ahora ya que vemos que el método de entrenamiento que estamos llevando pues funciona. Y a nivel ya no solo de competición, sino un poquito pues de todo el bombo pues que se le ha dado al final no deja de ser un oro europeo y me imagino pues que recibirías multitud de mensajes y me imagino que el trato de tu entorno hacia ti no ha cambiado, pero sí que a veces un reconocimiento así de gordo, no sé, puede hacer cambiar un poquito tu rutina, ¿no? Pues la verdad es que nos quedamos todos muy sorprendidos porque la verdad es que, como tú dices, el éxito ha tenido un impacto que no esperábamos y sobre todo me di cuenta al llegar aquí a España que había bastantes periodistas esperando nuestra llegada y bueno, el recibimiento ha sido muy bueno sobre todo en mi casa, en mi pueblo, en Extremadura, donde mis paisanos directamente hicieron hacerme pues bueno, un recibimiento un poquito más especial y a día de hoy pues la verdad es que no paro de recibir todavía felicitaciones y demás, pero bueno, intento tratarlo con total naturalidad porque no hay que olvidar que bueno, está muy bien ser campeón de Europa, pero es un título continental y esperemos y aspiramos también a sumar otros títulos pues de mayor ámbito. Álvaro, nos hablabas de tu pueblo, de Extremadura, ¿soñabas cuando eras pequeñito y correteabas por sus calles en que algún día te harían un recibimiento como el que te hicieron y te elevarían a tales honores, jaleándote desde el ayuntamiento incluso? Pues la verdad es que es muy difícil de imaginar porque ya te digo que cuando yo empecé en el atletismo tenía nueve añitos y era muy difícil pues eso, pues imaginarte primero dedicarte al atletismo profesionalmente y luego conseguir pues títulos y grandes éxitos como he conseguido ahora en Berlín. Así que la verdad todo muy inesperado porque bueno, además fue un recibimiento que me hicieron como de sorpresa y muy contento y muy orgulloso y bueno, y esperando pues bueno, traer más éxito si puede ser al deporte español y a mi pueblo y a todo el mundo. Álvaro, se trata de tu primera medalla en una gran competición internacional, tu nombre estaba en las quinielas como candidato, ¿cómo se lleva esa presión, esa mochila, antes de participar en ese día en el que te lo juegas todo, en esa franja horaria? Bueno, pues evidentemente llevo trabajando más de un año con un psicólogo, con Pablo del Río y entonces todas esas referencias externas que pueden suponer una carga o una presión añadida de la competición pues ya las trabajamos y digamos que son referencias que están ahí pero le damos importancia porque desde el principio, antes de incluso de intentar pensar qué resultados tener, pues estamos pendientes en sacar nuestro máximo de rendimiento y entrenar lo mejor posible. Entrenamos muy bien y sabíamos que con la victoria, por ejemplo, del Campeonato de España absoluto, de que éramos uno o dos posibles nombres de poder estar arriba luchando pero la idea no cambiaba, que era sacar nuestro máximo rendimiento en carrera, independientemente de que la gente hablase de que era posibilidad de medalla o no, simplemente pues bueno, centrarse en uno mismo, en sacar los entrenamientos por los que ha entrenado y ya está, y eso es lo importante, al final hay que intentar pues olvidarse un poco de lo exterior y meterte en una burbuja y centrarse en sacar lo máximo de ti. Haznos una radiografía de lo que fue la carrera, ¿salió todo exactamente como tenías planeado o hubo algún giro de guión inesperado durante la carrera que te hizo tener que variar en algo tu planteamiento inicial? Pues mira, la verdad es que ha sido una carrera bastante cómoda, entre comillas, porque al final son 20 kilómetros y desde el primero hasta el último que llega a meta tiene que sufrir 20 kilómetros, que no está mal. Y mentalmente lo habíamos preparado muy bien, teníamos diferentes escenarios en los que poder competir de la mejor manera, sacar el máximo rendimiento y el escenario más previsible fue el que se dio en la carrera, que fue un primer 10.000 tranquilos, o sea salir de un ritmo lento y luego jugárnoslo todo en los últimos 5 kilómetros y dependiendo de mis sensaciones y de mis referencias internas, pues ver si es posible dar un ataque en el kilómetro 18 para luchar por X, por lo que es. Al final se fue la carrera que salió ese día, ya te digo que tenía diferentes escenarios preparados y pues bueno, pues salió el más previsible, pero bueno, yo tenía otro escenario y bueno, muy contento porque fue dentro de lo que cabe, dentro de lo fácil, porque no es fácil el realizar 20 kilómetros, pues lo mejor preparado psicológicamente. ¿Qué piensa uno, Álvaro, en esos últimos metros cuando ya prácticamente te ves con el oro en el bolsillo y como en tu caso y como el de tantos atletas, pues llevas tanto tiempo preparándote, sacrificándote, entrenando, ¿qué pasa por la cabeza de uno en esos metros finales cuando ves que por fin te llega una recompensa enorme por todo eso que tú has dedicado prácticamente tu vida? ¿Eres capaz de recordar lo que circulaba por tu mente? Pues sí, porque además tuve suerte en el sentido de que el último kilómetro tenía bastante hueco con respecto al segundo y entonces pues pude, digamos, disfrutar de ese último kilómetro porque sabía que iba a ganar, que era muy raro que pasase algo para que no ganase, esos últimos metros pues te lo dedicas a uno mismo y más sobre todo porque este año ha sido muy duro, muy difícil, un año muy duro desde diciembre donde pensé, o sea, en diciembre no me veía capaz de realizar una gesta como la que realicé y entonces pues eso, disfrutarlo sobre todo también con la gente que estaba viviendo, con mi pareja y mi familia y amigos e intentar pues eso, revivir esos momentos porque no sabes si lo vas a poder tener en otras situaciones y ya te digo, disfrutando. Álvaro, la participación de la marcha española fue un completo éxito, dos oros y una plata que deberían hacernos salivar de cara al futuro, ¿o no? ¿En qué estado de salud se encuentra nuestra marcha más allá de esos éxitos en Berlín? Bueno, hay que decir que la marcha española siempre ha tenido un gran legado y también esa responsabilidad de tener que seguir la senda que otros ya marcaron y han dado tantos éxitos. Al final, el año pasado me acuerdo que se nos criticaba el sector porque no llegamos en el mundial, no llegamos a conseguir ninguna medalla y yo fui el único finalista, pero hay que decir que de todo el equipo pues prácticamente no hicimos marcas personales o marcas de la temporada, simplemente fue un campeonato que hubo mucho nivel y bueno, tuvimos que contentar con un puesto finalista. En este campeonato ya hemos dado el campanazo, hay gente muy joven y también gente que viene detrás y todavía más cantera que queda dentro del equipo y esperemos que bueno, que las medallas son todas muy caras y muy difíciles y el objetivo por supuesto es seguir trayendo más éxito, ya no solo el presente, los que estamos ahí, sino la gente que viene de atrás. También hay que decir que en el equipo español, tanto masculino femenino, hay que acordarse de toda esa gente que está de reserva del equipo porque hay más gente que plazas disponibles para los grandes campeonatos y bueno, esa gente que se queda ahí de reserva también pueden hacerlo igual o mejor de aquellos que participamos luego en la competición. Luego, ya hablando un poquito más en general de la delegación española, ¿qué valoración haces de nuestra participación en el europeo? ¿Te esperabas alguna medalla más, alguna menos? ¿Qué destacarías de esos días en Alemania de la expedición española? Bueno, hay que decir que nosotros los atletas, pues también hablamos entre nosotros de las posibilidades que tenía la delegación española de conseguir X medallas y demás. También es verdad que veíamos como demasiado optimistas los pronósticos que llegaron a hacer los dirigentes de, por ejemplo, Ramón Cío, Raúl Chapado, porque sabíamos que era un europeo, pero no el pasado europeo, pues se tenía referencia del europeo de hace dos años en Ásterdam. El europeo de verdad en el que están todas las pruebas y donde compiten todos los equipos y todos los mejores atletas de todos los equipos es en el de, por ejemplo, hace cuatro años en Zuri, cuando no cae en año olímpico. Por ello sabíamos que si en Zuri había, creo que conseguimos siete medallas y con muchísimas más posibilidades, pues podíamos rondar las diez medallas, que era pues un objetivo más factible. Era un europeo también donde ha habido muchísimo nivel, sobre el que ve las marcas que se han hecho, grandísimas marcas y donde, por ejemplo, Usillos y Bruno, que eran claros candidatos al oro, pues no es que hayan competido mal, sino simplemente que ha habido muchísimo nivel y ha estado en sus marcas y no han podido conseguir medallas. ¿No significa que hay decepción? No, simplemente que las expectativas que se habían realizado anteriormente de la competición, pues ha sido demasiado optimista. Aún así, yo creo que el equipo noventa y seis atletas y sobre todo por la juventud y la gente que viene de atrás, pues bueno, pues se espera que la delegación española en los próximos campeonatos, pues pueda tener un buen nivel. Y al final, en el cómputo total del equipo, creo que fuimos quintos sumando a los finalistas, que yo creo que es una posición muy meritoria para el equipo español. Fuisteis unos cien atletas representando a España en Alemania. ¿Cómo fue esa convivencia entre todos, entre toda la expedición? ¿Cómo lo viviste tú personalmente desde dentro? Cuéntanos un poco cómo era el día a día. Me imagino que os cruzabais dependiendo de horarios, de entrenamientos, de tal, pero ¿cómo fue esa fraternidad entre tantísimos atletas españoles que estuvieron en la capital alemana? Bueno, pues hay que decir que al principio, pues cada atleta, pues está centrado en lo suyo hasta que compite. Una vez ya compite y ha terminado, pues sí se dedica a animar al resto de compañeros. Por ejemplo, en mi caso, pues yo me aislé, nos aislamos, todos los marchadores, íbamos, digamos, un poco a nuestra bola hasta que competimos. Una vez que competimos, yo lo primero que hice fue ir al estadio, pues sobre todo para ver al resto de mis compañeros. Luego, cuando nos veíamos, pues sobre todo desearle suerte al compañero que le doy a competir, darle muchos ánimos a aquellos compañeros que no les saliesen tan bien y por supuesto felicitar a aquellos compañeros que lo hiciesen muy bien. Hay buen rollo en el equipo y sobre todo que todos nos apoyamos mutuamente porque al final el éxito que puede conseguir uno, aunque sea una competición individual, también repercute y sube la moral de toda la delegación. Y ya entrando un poquito más, decías que en la expedición de marcha fuisteis un poquito más a vuestra bola hasta que os tocó competir, los de 20 en vuestro caso. ¿Cómo fueron esos días previos en Alemania? ¿Cuál era la hoja de ruta diaria? Un poquito a nivel de comidas, de preparación, de luego pues con entrenadores, preparación mental también. Cuéntanos un poquito esos días como un poco la radiografía que podrías hacer. Bueno, pues por norma general suelen ser días un poco aburridos en el sentido de que claro, estás allí, son días previos y entonces intentas no descuidar cualquier detalle y te quedas siempre todo el rato en la habitación descansando. Son días un poco aburridos. Es verdad que hay que intentar seguir la misma rutina que has estado haciendo anteriormente para intentar evitar pues eso, los nervios. La mejor manera de evitar los nervios es seguir haciendo la misma rutina que estabas haciendo anteriormente. Y ya te digo que son días un poco aburridos porque estás viendo el atletismo desde la televisión en vez de estar por lo mejor yendo al estadio y animando a los compañeros. Suelen ser pues esos días normales, estando tranquilo, paciente y sobre todo pues esperando el momento a la hora de competir. Días en los que tampoco prácticamente os machacáis, ¿no? ¿Qué tipo de carga física podíais hacer dos días, tres días antes del gran día? Bueno, pues hay que decir que tres días antes de la competición ya no se puede hacer nada en el sentido de mejorar el estado de forma, sino al revés. Puedes perjudicarlo, puedes llegar cansado a la competición y es intentar pues a lo mejor hacer algo de calidad pero con muy poco volumen, o sea que sea un entrenamiento muy liviano. Y sobre todo también es importante los últimos días aclimatarte pues por ejemplo nosotros veníamos del puerto Navacerrada donde hacía una temperatura concreta y en Berlín hacía ola de calor. Pues hay que intentar entrenar un poquito con ese calor para que el cuerpo esté aclimatado y el día de competición no pagues el no haber estado aclimatado el día importante que es el día de competir y no los días que ha estado entrenando previamente. Tampoco podemos hacer evidentemente turismo, eso solo es todo posterior si hay tiempo a después de competir y nada me reitero en que son días pues eso, intentado hacer la misma rutina pero cuidando mal a detalles y un poco más aburridos de lo normal. Cambiando totalmente de tercio, Álvaro, no sé si me cuentas que has estado de vacaciones, no sé si has estado un poco al día con tu compañero Diego García Carrera que se ha hecho un poco viral. Ah sí, algo me he enterado, lo que pasa que no estoy muy... la verdad que una cosa que he hecho en vacaciones es intentar olvidarme de las redes sociales porque me gusta desconectar. Vale, vale, entonces no voy a profundizar más sobre el tema, pero bueno, que ha sido curioso para el que no lo haya visto, el Diego García Carrera que se ha equilibrado con el actor porno Jordi alias el Niño Polla, pero bueno, ha sido una anécdota graciosa, pensaba que habías estado un poco más al día con ello. No, solo lo había escuchado, pero no, tampoco me he preocupado más. En cualquier caso, ¿qué horizontes tienes ahora por delante, Álvaro? ¿Cómo después de este exitazo vislumbras la temporada entrante que tienes por delante? ¿Va a ser dura, imaginamos, mundial de por medio? Cuéntanos tu ojo de ruta un poco. Vale, pues ahora evidentemente estoy disfrutando y descansando, pero sin olvidar precisamente eso de que el año que viene es un año muy importante, no solo porque hay mundial absoluto, sino porque es el año pre-olímpico y ya empiezan a jugarse las plazas para los Juegos Olímpicos de 2020. Y va a ser una temporada bastante atípica dentro del atletismo español, porque nosotros las temporadas dentro del atletismo español se acababan en agosto, que era el gran campeonato, este año coincidía con Berlín, pero el mundial del año que viene va a ser a finales de septiembre y principios de octubre, por lo que va a haber que modificar muchas cosas y más sobre todo en aquellos deportistas que por ejemplo hacen temporada de invierno y luego temporada de verano. Ahí van a tener que cambiar cierta planificación porque el objetivo importante es el mundial. En mi caso vamos a tener que también modificar un poco la planificación de la temporada, ya que hacemos un pico de forma en mayo en la Copa Europa de marcha y luego tendremos que hacer una pequeña bajada para luego poder llegar en el mejor estado de forma posible en octubre. De cara al mundial, pues intentaremos, ya te digo, no cambiar nada. Este triunfo en el último europeo no va a cambiar la planificación en el sentido de que no vamos a buscar ningún resultado concreto, sino intentar entrenar de la mejor manera posible, intentando evitar enfermedades, lesiones, cualquier adversidad que pueda alterar la preparación. Y el día del mundial, pues intentar sacar lo mejor de nosotros mismos ese día y veremos a ver cuál es el resultado. ¿Cómo es jugárselo todo a una carta? En tu caso, bueno, hay atletas que participan en distintas pruebas, hay series, semifinales, final, ¿no? Al final quizá puedes tener un día regular, pero lo puedes arreglar, ¿no? En la siguiente ronda o en vuestro caso, sin ir más lejos, en Berlín nos lo jugasteis a una única carta, a estar bien ese día, perfecto, que todo salga a pedir de boca. ¿Cómo es eso? Bueno, principalmente tienes que, yo el consejo que daría es desdramatizar la competición porque si suena muy duro el decirme la juego a un día, al final pues eso tiene una carga de nervios y depresión bastante alta, así que desdramatizar la competición y simplemente pues intentar realizar el trabajo que has realizado que has hecho previamente. Esto es como el día del examen. Si tú has estudiado mucho, pues el examen te resultará más fácil. Está claro que si no has estudiado mucho, pues el examen va a ser difícil. Hay que intentar, somos deportistas de alto nivel y entonces estas cosas las sabemos y hay que intentar controlarlas porque es verdad que es una presión añadida más difícil. Yo creo que es sobre todo los Juegos Olímpicos, que es el objetivo de cualquier deportista, y es cada cuatro años y ahí sí que es jugártela cada cuatro años. Aún así ya te digo que nosotros, bueno en mi caso, trabajamos psicológicamente pues eso para desdramatizar la competición y asumir que es simplemente una competición más, que tiene su relevancia porque es una competición más y donde tenemos que demostrar aquello para lo que hemos entrenado. Por último, Álvaro, te vamos a pedir que convenzas a ese joven atleta que se encuentra ante el paso vital de decidir hacia qué especialización se dirige para que escoja la marcha. ¿Cómo lo convencerías para que escoja la marcha? Que quizá es una disciplina que a los jóvenes da la sensación que quizá les cuesta un poco más dar el paso. Bueno, yo ya no solo la marcha, yo prefiero hablar de cualquier disciplina del atletismo español que es muy variado, que es lo bonito de nuestro deporte, del atletismo. Yo diría que depende de las expectativas que tengas, es decir, si quieres dedicarte profesionalmente o si quieres hacer lo que te gusta, a veces convergen, puedes dedicar profesionalmente en lo que te gusta. Por ejemplo, en mi caso, yo era corredor y me dieron la ocasión de poder hacer marcha y en un momento dado yo no elegí profesionalmente la marcha, sino simplemente elegí aquello que era lo que más me gustaba, que en ese momento era la marcha, ya que destacaba en ambas pruebas. ¿Y qué él le diría? Pues simplemente que al principio del atletismo hay que jugar y hay que intentar disfrutar haciendo de todo, saltando, lanzando, corriendo, marchando, lo que sea. Luego, ya si te quieres dedicar profesionalmente, ya tienes que ver, bueno, la genética y para lo que estás hecho. Un fondista nunca podrá ser velocista por mucho que le guste. Y, bueno, y viceversa, por supuesto. Así que, pues, yo voy a elegir a cualquier aficionado de atletismo, que el atletismo tiene muchísimas pruebas, que todas son muy interesantes y muy bonitas, cada una con sus dificultades, y que, sobre todo, que disfruten, porque creo que hay pocos deportes donde tengan esa complejidad de tener en un estadio de atletismo tantísimas pruebas por ver. Bueno, Álvaro Martín, reiteramos desde la Radio del Corredor nuestra enhorabuena por ese exitazo en Berlín y, nada, sencillamente desearte que acabes de disfrutar y de pasar bien las vacaciones y que empieces a tope la temporada y que también nos puedas seguir brindando muchísimos éxitos. Pues, muchísimas gracias y, por supuesto, el orgullo es para mí para estar hablando con vosotros y, bueno, ahora disfrutando las vacaciones, pero sin olvidarme de que hay objetivos pendientes y esperemos que en un futuro no muy lejano pueda volver a hablar con vosotros para contaros de nuevos éxitos que haya podido conseguir. Así que, un saludo y un abrazo. Hola, soy Marta Galimán, atleta internacional del FC Barcelona y yo también escucho la Radio del Corredor. Hablar de Jesús España es hablar de historia, de pura dedicación a un deporte, de sacrificio. De ejemplo, vaya, a sus 40 años y tras 28 en la élite, dice adiós a la alta competición tras disputar sus últimos metros sobre el asfalto del Maratón en el Europeo de Berlín. Ferviente luchador contra el dopaje, España se proclamó campeón de Europa de los 5.000 en 2006 y subcampeón en 2010. Ese oro en 2006 ante un joven Mo Farah es una de sus carreras más recordadas. Como recordadas, era siempre su aportación al atletismo nacional. Saludamos a Jesús España. Bienvenido a la Radio del Corredor, Jesús. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Ahora que has decidido poner punto y final a un viaje tan largo, ¿cambiarías algo de todo lo que le has dedicado al atletismo, de todos los sacrificios ofrecidos y a la postre lo que has recibido a cambio, Jesús? Hombre, pues durante todo el camino he cometido errores, evidentemente. Ha habido cosas que no he hecho bien y que luego me he dado cuenta de que me había equivocado, pero considero que esos errores también sirven de aprendizaje. Al final es la mejor manera de aprender, además de escuchar consejos de gente con más experiencia que tú y de amigos, pues siempre yo creo que también es bueno equivocarse para poder aprender de esos errores y ir madurando. Entonces yo creo que en líneas generales estoy satisfecho. Yo creo que no cambiaría mucho. Pues siempre a lo mejor alguna cosita puntual, pues alguna cosa que has cometido algún error a nivel de entrenamiento o lo que fuera, pues sí que a lo mejor sí que lo cambiaría. Pero en líneas generales yo creo que todo sirve. Tanto de lo bueno como de todo se aprende y todo te ayuda a ser mejor. ¿Recuerdos? Jesús, tendrás muchos, muchísimos. Algunos te evocarán alegría, otros esperamos que menos tristeza. Pero ¿cuál es el primero? ¿Cuándo te das cuenta de que eres de verdad un atleta internacional y que esto es lo tuyo, en serio? Oye, pues internacional no lo sé. A ver, desde que empecé a correr yo me motivaba con la carrera popular de mi pueblo, la de los pueblos de alrededor. Ibas subiendo un poco el nivel, campeonato de Madrid, campeonato de España. Te vas entrando en esa espiral de cada vez competiciones de más importancia y sin darte cuenta te ves ahí en competiciones de alto nivel. Sí que recuerdo que cuando yo era con 15 años, corrí un mil en un 2.42, que no es una marca tampoco excepcional para chavales de esa edad. Y al año siguiente pasábamos a junior, que eran tres años de junior, no era como ahora, lo que ahora es juvenil, y pasábamos a correr 1.500. Y la gente me decía, bueno, pues con 2.42 en el mil, pues un paso de 2.50 para hacer 4.15 o por ahí en el 1.500 estaría bien. Y yo me acuerdo que había corrido en mayo, lo que te digo, en 2.42 en el mil, y en diciembre el primer 1.500 que hice hice 4.00. O sea, pasé a 2.40, batí mi marca de mil en el paso y aguanté. Y eso a la gente le sorprendió y a mí me hizo pensar, jolín. Me decía la gente 4.15 por ahí, he hecho 4 minutos. Era una marca de mucho más valor que el 2.42. Era una época en la que incluso aunque descansara en verano, cuando volvía después de vacaciones y empezaba a entrenar, ya estaba a un nivel muy superior al que había tenido antes. Era como veías que ibas en clara línea ascendente y a mí eso me motivó mucho y sí que me hizo pensar que tenía opciones en este deporte. Yo creo que quizás es el punto que, si hay algún punto de impresión, quizás es el primer 1.500 que hice cuando hice 4 minutos, que me di cuenta de que, porque era un crío, yo tenía 16 años, y me di cuenta de que podía llegar a conseguir cosas importantes. Eso lo consigues, como dices, con 16 años y no deja de ser tu sueño de pequeño, ¿no? Tu primer gran sueño que era destacar en esa, en esa modalidad, en esa disciplina, en el 1.500, ¿cómo te diste cuenta de que lo tuyo, en lo que de verdad marcabas la diferencia, era añadiendole algunos metros más y que lo de que de verdad se te da bien era el medio fondo y el fondo, Jesús? Pues a ver, en 1.500, por pura tradición aquí en España de ver pruebas de los ídolos que tienes, que también te mueven, pues me acuerdo lo que he contado ya varias veces de la cinta de que me ponía mi padre de Los Ángeles 84 viendo a Sebastián Coe, que para mí fue un ídolo y sigue siendo un referente tanto a nivel deportivo como fuera de lo que es puramente la competición, pues a mí me encantaba ver a Coe. Luego tuvimos el referente de José Luis González, Abascal, Cacho, con el oro olímpico. Entonces, pues yo quedé campeón de España junior en 1.500 y yo soñaba con ser corredor de 1.500. Sí que es cierto que en el año 2000 cuando mi entrenador del pueblo, pues por motivos laborales, me dijo que no tenía tiempo para dedicarme tanto como yo necesitaba para entrenar y me propuso que cambiara, que buscara un entrenador y me fui a entrenar con Dionísio Alonso. Él me vio que yo tenía cierta velocidad, pero sí que me hizo algunas pruebas, me hizo competir un 10.000, incluso en pista, que fue el único 10.000, el primer 10.000 que yo hice y vio que tenía esa punta de velocidad, pero que por arriba, cuando añadíamos distancia, como tú dices, pues se me daba bien. Quizá esa velocidad, que a lo mejor no era tan determinante en 1.500, porque había gente con la misma velocidad que yo o un puntito más, pues sí que podía ser determinante en pruebas más largas. Yo llegaba al final y tenía esa chispa y eso sí que me podía dar esa ventaja competitiva y me podía hacer realmente bueno en distancias superiores a 1.500 y fue a partir de ese año 2000 cuando Dionísio vio que yo tenía futuro por arriba, seguimos trabajando en 1.500 porque considerábamos que esa punta de velocidad era determinante para ganar las carreras y había que seguir trabajándola, pero ya nos planteamos la subida de 5.000 y ya fue en el año 2002 cuando nos metimos de cabeza 100% en la preparación de esa distancia. Si tuvieras que elegir una sola cosa con la que te quedarías de todos estos años entre medallas, carreras que han pasado la historia, todo, ¿con qué sería? ¿Con qué te quedarías, Jesús? Pues me quedaría con las personas, con las buenas personas que he conocido gracias a la elegir amigos, muchísima gente que ahora, en este momento, me ha mostrado muchísimo, me ha mostrado su apoyo y su reconocimiento y su cariño, sobre todo, y yo creo que eso es lo más importante. Yo he intentado dar todas las posibilidades al aletismo, pero el aletismo me ha dado a mí mucho más a todos los niveles, entonces, en ese sentido, estoy súper satisfecho y es lo que más agradecido le estoy a este deporte. Obviamente, tras 28 años en la élite, has crecido, has madurado, has cambiado, no solo como atleta, sino también en el terreno personal, ¿cómo has ido con paginar ambas cosas? ¿Dedicar todo o casi todo a tu deporte y al fin y al cabo a tu trabajo y guardarte energía para hacerlo en casa? Hombre, pues todo, a ver, eso es un mérito exclusivo de la familia, de mi familia, que he tenido siempre un apoyo tremendo por parte de ellos, tanto cuando antes de conocer, vamos a empezar a salir con mi mujer, pues de mis padres y de mis hermanos y toda la familia que me apoyaba, luego después mi mujer cuando éramos novios entendió 100% a lo que yo me dedicaba y lo que esto suponía y siempre me ha apoyado 100% sacrificando muchas cosas suyas, personales, por apoyarme a mí y luego desde que he sido padre y marido lo mismo a los niños se me han vuelto muy bien a la vida que tiene que llevar un atleta y mi mujer es mi principal apoyo, además ella es fisioterapeuta, trabaja en el hospital de CETAFE y trabaja con otro tipo de pacientes, pero a mí me, a mí es la que me cuida, la que me mantiene a punto también, entonces tiene esa doble faceta de apoyo de mujer y de fisioterapeuta y es para mí, ya te digo, el punto de apoyo fundamental sin el cual no podía haber conseguido las cosas que he hecho. Jesús, hay pocas voces más autorizadas que la tuya para hablar de la evolución que ha sufrido nuestro atletismo, haznos una pequeña radiografía del momento actual en el que se encuentra y de las cosas que te gustan y si las hay de las que no. A ver, pues desde el punto de vista negativo, ya he empezado con el negativo, quizá todavía nos falta un poquito más de llegar al gran público, yo creo que es un asunto de todos también, de atletas, vosotros también medios de comunicación, que gracias a vuestra labor estáis dando un poquito más de importancia a un deporte que hubo una época en la que sí que siempre por detrás de fútbol, baloncesto y tal, pero sí que tenía una parcela importante dentro de los medios de comunicación, durante un tiempo la perdió y ahora parece que la está recuperando, entonces quizá eso, necesitamos un poquito más de apoyo por ese lado y desde el punto de vista positivo que es muchísimo más grande que lo negativo, yo siempre soy optimista pero es que además lo creo así firmemente, tenemos un atletismo muy ilusionante, hemos tenido una en Berlín la media edad de los participantes españoles era no sé si 23 o 24 años, súper joven, un atletismo súper diverso que nunca lo habíamos tenido así, habíamos tenido muchos fondistas buenos, medio fondistas, marchadores y alguna individualidad por ahí, pero ahora tenemos un atletismo con mucha potencia, con mucha fuerza en muchas disciplinas y sobre todo de gente muy joven, muy competitiva y que como son jóvenes sus mejores años para allá los tienen por delante, entonces estoy convencido que aquí a 2, 3, 4 años el atletismo español va a seguir creciendo y nos va a dar muchísimas alegrías y como espectador yo lo voy a disfrutar y voy a vivirlo muy intensamente porque además son gente muy sana, una generación diferente que ha vivido cuando empezaba la crisis y con lo cual ha sido una criba y realmente se están dedicando 100% a esto, gente que lo hace por amor al atletismo y no con otros intereses y tanto a nivel de valores como a nivel competitivo una generación yo creo que para mí de lo que yo he vivido la mejor generación que hemos tenido en los últimos años. Jesús, nos empezabas hablando de lo negativo, nos has comentado también que el atletismo español pasó por una época un poco oscura, nos acabas de citar el tema de los valores, otra de tus batallas, de tus luchas incansables a lo largo de todos estos años ha sido la del dopaje, siempre te has elegido como un defensor acérrimo del deporte limpio, has visto caer a compañeros tuyos, te has llevado desilusiones, ¿por qué crees que hay atletas que llegan a este extremo o que han llegado a este extremo y en qué punto estamos ahora mismo de esa lucha? A ver, primero te quería puntualizar una cosa, yo siempre, bueno, y lo seguiré haciendo, estaré en contra del dopaje y hablaré claro siempre que se me pregunta sin ningún tipo de tapujo y sin ningún problema, sí que está claro que prefiero que el dopaje se hable de él pero que ocupe la parcela que le corresponde, o sea que es una parcela pequeña porque el atletismo son muchas más cosas positivas y al final esto es una parte fea que tampoco tenemos que darle la más importancia de la que se merece y partiendo de esa base, pues lo que te he dicho, yo siempre me significaba en contra en contra de la daca del dopaje creo que los atletas junto con los espectadores bueno, patrocinadores y demás pero los atletas los deportistas que competimos somos los peores los más damnificados por esta causa primero porque porque nos dañan la imagen la credibilidad y mucha gente que piensa que asocia deportista de élite a que hay que pasar por el aro y hacer trampas cuando esto no es así la inmensa mayoría de la gente de élite de atletas de élite son gente que trabaja honestamente y que se cuida y no hace ningún tipo de trampas en segundo lugar nos sentimos estafaos económicamente los atletas porque nos quitan patrocinadores nos quitan medallas nos quitan gloria y nos quitan dinero también porque nosotros somos profesionales de este deporte y se llevan una cosa que no nos corresponde y en tercer lugar aparte de atletas somos aficionados y como tú bien has dicho yo me he llevado muchas desilusiones a lo largo de mi carrera gente que yo he ido a la traba y que tenía como un referente y que luego resulta que todo era una falsedad y era una mentira y que hacían las cosas de manera fraudulenta entonces siempre lucha 100% contra el dopaje afortunadamente tanto la agencia española antidopaje como la AMA los sistemas de detención se han ido perfeccionando y cada vez es más difícil para este tipo de gente salir indemne al final tarde o temprano se les va a pillar ya sea una muestra congelada dentro de 8 o 10 años y yo creo que el atletismo cada vez es un deporte más limpio y cada vez está más salvaguardada la buena imagen y los atletas limpios están más cuidados y se sienten más cómodos y más a gusto porque saben que al final los tramposos se les va a pillar entonces yo creo que vamos avanzando en el buen camino Gracias por la puntualización Jesús sencillamente hemos pensado que a la hora de hacer una radiografía o de destacar lo más importante de tu carrera pues la lucha contra el dopaje era un elemento importante Totalmente de acuerdo me parece fenomenal y además estoy de acuerdo me parece bien simplemente te decía eso que siempre me vais a encontrar a mí si hay que dar caña a los tramposos y tal voy a estar ahí pero me tienes que entender en ese sentido de que muchas veces he hablado con periodistas de atletismo un montón de tiempo y al final me han sacado un titular sobre el doping sabes que evidentemente yo voy a hablar del doping siempre en contra pero que al final los que somos amantes de atletismo y tú seguro que estás entre ellos pues al final lo que nos gusta es y más ahora con el atletismo que tenemos tan noble y tan limpio pues hablar de lo que es el atletismo y a esto pues darle la importancia que se merece pero tampoco darle más protagonismo de la cuenta Correcto sé que es complicado Jesús pero dinos los tres nombres que crees que darán más que hablar en los Juegos de Tokio de 2020 es complicado casi impredecible pero te pedimos que te mojes españoles nos referimos claro Españoles uff 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 no sé qué decirte a ver los marchadores están ahí yo diría Diego García por potencial Álvaro también está ahí pero fíjate me decanto más por Diego por pura intuición ¿sabes? no por Diego García Bruno creo que va a ser sus Juegos Olímpicos y tiene que estar ahí peleándolo y Javi Guerra en maratón y Javi Guerra en maratón los tres nombres evidentemente sé que hay un elenco mucho mayor hay muchos hay muchos y seguro que estoy siendo muy injusto con mucha gente pero Diego sí que le veo como la apuesta la mejor apuesta para conseguir una medalla y luchar por la victoria en Tokio Bruno porque creo que su mayor potencial va a ser ahí en esos juegos va a ser su su cénico como atleta yo creo que porque se lo merece después de lo que ha pasado y todo lo que nos está regalando porque al final está regalando una ilusión al aletismo español que es lo que te decía antes quién iba a pensar que íbamos a tener un velocista de 100 y 200 que nos iba a tener así de ilusionados como nos tiene Bruno capaz de correr un 400 hacia el récord España o sea es un chaval y encima los valores que transmite y la verdad que tiene Bruno porque luego hablas con él y es que la verdad no es un discurso impostado que tenga es que lo que dice lo siente cree no se pone límites es una persona ambiciosa pero a la vez humilde reúne una serie de valores que yo creo que son el resumen de los valores que tiene que reunir el aletismo español y luego y luego te nombraba también a parte de Diego y a Bruno a Javi porque creo que el aletismo los Juegos Olímpicos le deben una después de de la mala suerte que tuvo en Río y estoy convencido de que se va a sacar la final allí en Tokio con creces sobre lo de lo de Bruno Jesús cómo se vivió desde dentro del atletismo todo lo que le sucedió y cómo cómo has visto todo luego cómo se ha conseguido levantarse pues un poco con la ayuda de todos pero sobre todo con esa fortaleza mental que tiene de la que nos hablas a ver a mí me asombra me asombra Bruno yo lo vi en Río y en Ásterdam cuando consiguió quedar campo en Europa y luego en Río la actuación que tuvo tan brillante y vimos que teníamos una dieta con un potencial tremendo entonces pasamos de estar digamos en lo más alto de la ilusión y de la a nivel deportivo él a repente llevándose un palo tener un accidente que le pudo costar caro no solo deportivamente sino o sea que peligro su vida un accidente muy grave y sinceramente yo cuando veía que volvía y que tenía un dolor y que iba a volver y que tenía un dolor hubo un momento que he de reconocer que yo duraba de su vuelta a la alta competición y me ha demostrado a mí y a todos que no solo ha vuelto sino que ha vuelto a su mejor nivel incluso en una versión mejor de la que del Bruno que tuvimos en el 2016 y nos ha dado a todos una lección de fuerza mental de capacidad de lucha una lección que no solo es útil para los deportistas sino para la gente en su vida en general entonces yo creo que nos tenemos que agarrar a Bruno en ese sentido que está siendo un referente para muchos grandes y pequeños y además una persona muy auténtica con una verdad que se ilumina la cara cuando habla se ve que es una persona sincera y yo creo que es una imagen inmejorable del atletismo Bruno para mí es el resumen de la imagen del atletismo español con lo que tiene que ser el atletismo y lo que está haciendo ahora Centrándonos ya a nivel personal en ti ¿qué sentiste en esos últimos metros en Berlín a punto de cruzar la meta del maratón aquello de que ves las diapositivas de tu carrera cuando vislumbras el final ¿tiene algo de cierto Jesús? A ver sentí sentimientos encontrados o sea de una manera brutal porque por una parte me empecé a sentir muy bien en la carrera en el 30 35 medí muy bien los cambios que estaban haciendo fue una carrera muy difícil con muchos cambios desde el kilómetro 10 al 30 un kilómetro fuerte uno lento y yo quería llegar con fuerza al final para ser competitivo me vi competitivo disfruté mucho por una parte quería que no acabara nunca la carrera porque sabía que era mi última competición mi última competición como atleta de élite y no quería que acabara y por otra los últimos kilómetros pues me quedé vacío después de tantos cambios conseguí mantener al final la posición pero sufrí mucho y por otro lado quería que se acabara esa agonía ese sufrimiento y quería llegar a la meta lo antes posible entonces ya te digo que fue como una sensación de dos cosas opuestas a la vez luego sí que es cierto que cuando ya estaba cruzando la meta la última recta cuando me estaba esperando Javi para darme un abrazo pues sí que me acordé de las cosas que había hecho así de manera rápida y luego pues ya me fundí en un abrazo con él y ya fue pues lo que sé una satisfacción de haber conseguido un resultado bueno y se me vino todo a la cabeza y luego después pues tenía ya la familia a los propios compañeros de la selección de maratón y fue un momento muy bonito muy bonito muy alegre por la alegría que sentimos compartida y también triste porque sabía que pues que es una etapa de mi vida en la que yo he sido muy feliz me ha encantado competir y vivir esas sensaciones y sé que eso no lo voy a volver a sentir entonces también un poco de nostalgia Hablando de Berlín ¿qué balance haces de nuestra participación en la cita europea? ¿esperabas algo más algo menos? A ver fuimos una selección muy numerosa lo cual es un mérito porque las mínimas hay que hacerlas y fuimos la vez que más atletas hemos llevado en europeos lo cual es una buenísima una buenísima señal además en lo que te decía en muchas pruebas llevando al copo en velocistas de 100 dos cosas que nunca habíamos hecho y yo creo que pues que siempre cuando hay una selección tan numerosa pues hay puntos fuertes que salen mejor de lo que se espera puntos que hay algún pues algún pequeño fallo entre comillas o que no se consigue lo que se esperaba pero en líneas generales yo creo que ha sido una buena actuación quizá no no excelente pero sí buena y no excelente porque porque tenemos potencial para hacerlo mejor y como te decía es una medida es una sección muy joven y estoy convencido que el mejor momento de estos atletas de esta generación todavía está por venir entonces a mí me ilusiona mucho y estoy seguro de que esto va a ser mejorable y se va a conseguir mejor yo creo que ya te digo en línea general es una actuación buena pero con visor de mejorarse y de hacer lo mejor en las tres matitas Pregunto obligada para terminar ¿qué pasos va a seguir a partir de ahora Jesús España? imagino que no te tirarás al fast food y dejarás de correr de golpe sino que seguirás de otra manera vinculado a la competición pero ¿qué horizontes tienes por delante ahora? Pues hombre mira por una parte yo tengo el curso de monitor por la Escuela Nacional de Trader desde el año 2003 hace un montón de años alguna vez he colaborado con alguna escuela de aletismo haciendo alguna sesión y demás es algo que me gusta no sé si voy a dedicarme a ello pero bueno es una cosa que no descarto me quiero seguir formando desde el punto de vista del entrenador para seguir teniendo conocimientos hacer mi curso de entrenador nacional y luego seguir vinculado al aletismo no sé exactamente de qué forma el año pasado hice un curso de formación vamos de gestión y administración deportiva para conocer un poco el mundo del deporte desde el otro lado desde el otro punto de vista desde el punto de vista organizativo y de gestión de eventos y demás y voy a seguir vinculado al aletismo eso seguro porque es el deporte que me lo ha dado todo en el que yo creo que tengo mucha experiencia y creo inmodestamente que puedo aportar bastantes cosas pero todavía no sé exactamente en qué faceta me voy a implicar más y simplemente por seguir formándome seguir estando vinculado al aletismo y luego lo que me decías lo de al final uno crea una rutina de cuando entrena de buena alimentación de buen descanso y evidentemente no voy a volcarme tanto en eso porque antes vivía centrado 100% al final trabajas con tu cuerpo y tienes que cuidarte hasta el extremo pues me voy a relajar un poco en ese aspecto pero sí que voy a seguir saliendo a correr porque me encanta y porque lo necesito voy a seguir cuidándome y no va a haber un cambio en ese sentido la vida Jesús desde la bolsa del corredor sin duda seguiremos los pasos que vayas que vayas marcando ahora a partir de esta nueva etapa en tu vida y nada sencillamente agradecerte todo lo que le has dado al atletismo y la forma como lo has vivido muchas gracias por la entrevista también pues muchas gracias y a vosotros por las palabras que me dedicas a ti y muchas gracias también a vosotros como medio de comunicación y a todos los medios que me habéis mostrado vuestro apoyo y al final que dais cobertura a este deporte yo en ese sentido no soy objetivo pero para mí es el mejor deporte que existe por todo lo que aporta por los valores que da a la sociedad y a los chavales y porque tiene tantísimas disciplinas que al final es un deporte que yo estoy convencido que la gente que va a ver al atletismo se enamora de él y los chavales que van a la escuela de atletismo al final encuentran todos una disciplina que se amolda a sus características a lo que a ellos les gusta y desde aquí pues animados a seguir promocionando este deporte y a seguir dándole dándole visibilidad y cobertura para que la gente se siga aficionando y cada vez tengamos más atletas y más aficionados así que muchísimas gracias y termina aquí este especial Berlín 2018 en la radio del corredor un pequeño homenaje con dos de los protagonistas principales de un europeo que sobre todo nos inyectó a todos de ilusión y de esperanza de cara a un futuro muy muy prometedor juventud y mucho recorrido por delante que estaremos encantados de seguir con lupa siempre con esos Juegos Olímpicos de Tokio de 2020 en el horizonte y ya para finalizar ahí va nuestra habitual despedida en forma de arenga de proverbio como no podía ser de otra forma dedicado a un atleta que ya es leyenda y que nos dedicó sus últimos metros en Berlín Jesús España la alegría está en la lucha en el esfuerzo en el sufrimiento implicado no en la propia victoria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!